Jaime Nebot, esta semana en Radio Atalaya. Dicen que han hecho 20.000 viviendas en Guayaquil. Yo quisiera que la prensa tiene la misión para que le informe a la señora dónde están las 20.000 casas. Ustedes conocen dónde están estas 20.000 casas. ¿Cuántas crean que han hecho? Ellos son los que tienen que contarles y ustedes que son de la prensa. Yo no, yo cuento las mías. Las viviendas están ahí, alcalde Nebot. Y por cierto, no son solo 20.000. Son muchas más y superan las 26.000. ¿Dónde están? Escuche esto. Viviana Bonilla, gobernadora del Guayas. Para aquellos que consideran que Guayaquil solamente lo constituyen las llamadas zonas regeneradas, por supuesto que desconocen dónde están las obras y cuáles son los servicios que el gobierno nacional ha desarrollado y seguirá desarrollando en beneficio de todos los guayaquileños. Refiriéndonos al tema de vivienda, en seis años de la Revolución Ciudadana, el Cantón Guayaquil se ha favorecido con 26.746 soluciones habitacionales distribuidas de la siguiente manera. En las parroquias rurales, que también son parte de Guayaquil, Pozorja, Progreso, Chongón, El Morro y Puná, se han visto beneficiadas con 1.584 soluciones habitacionales. En el área urbana, para la construcción de vivienda en terreno propio, se han entregado 15.788. Dentro del programa Mi Primera Vivienda, 2.490. En los programas Socio Vivienda 1 y 2, 5.800. Ciudad Victoria, 840. Y a través del programa Manuel Espejo, se han entregado 244, lo que da un total de 26.746 soluciones habitacionales. Como siempre, el estilo separatista que ha caracterizado a la actual administración municipal, no le permite ver más allá de los adoquines y el concreto. Que no quede la menor duda que nuestra profunda visión humanista, progresista e inclusiva, nos ha llevado a trabajar en forma equitativa, preocupándonos siempre por los más necesitados. Más de 26.000 viviendas, señor Nebot. Guayaquil no es solamente la zona de la regeneración urbana. Guayaquil es mucho más que eso. Atrévase a conocerlo, alcalde Nebot. Camine un poquito más. Camine un poco más. Camine un poco más. Gracias.